Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro canal Cocina con Amor. Aquí vamos a compartir con ustedes recetas de comidas dulces y saladas, caseras, sencillas y en lo posible económicas. Bueno, esperemos que sean de vuestro agrado. Esperamos que activen la campanita para recibir las notificaciones de cuando subimos recetas nuevas. Suscríbanse a nuestro canal, por favor, y bueno, dejen sus comentarios, sugerencias, inquietudes, que se las vamos a estar contestando a la brevedad. Muchas gracias.